La noche de este sábado, sobre la autopista Guadalajara-Colima, se registra un fuerte accidente en el kilómetro 73 en las cercanías con el municipio de Gómez Farías. Una camioneta Ford Ranger en modelo 2001 que circulaba con dirección a Guadalajara al sufrir el estallamiento de un neumático trasero, ocasiona que se proyecte en contra del muro de contención, provocando que los pedazos de concreto impacten a tres vehículos que circulaban con dirección a Colima, en tanto que la camioneta, en color amarillo, termina volcando, resultando el copiloto de nombre Iván Medina, de 24 años, con lesiones de consideración, el cual es llevado por los paramédicos de la Cruz Roja al Seguro Social de Ciudad Guzmán en estado grave. Al sitio arriba, personal de la Policía Federal de Caminos, Protección Civil del Estado y personal de auxilio vial de la autopista. Para Vive el Sur Jalisco, Martín Alcántar.